Y Raquel con su pololo, Félix, que también le habían dicho que se iban a casar. Ya, Raquel Arcantoña. Raquel Arcantoña, Félix Sureta. Ya, la recapacitación es cuando le das vuelta, le das vuelta, entonces están como dando vuelta, me caso, no me caso, me caso, no me caso, ¿ya? La infidelidad al revés, no es traiciona, es inseguridad. Es como, ¿valdrá la pena casarme? ¿Funcionará casarme? ¿Será necesario casarme? Y la última carta, que es el amor y el deseo, veo pololeo. Todavía pololeo. Todavía no se viene a comparar, no es poco. Podrían que prepararme, dejar guardados los trajes que tenía guardados para todos los matrimonios que pregunte.